Jimena Duque presenta en sociedad su preciosa bebita llamada Sky. Con esta bonita foto junto a sus dos hermanos mayores y esta otra con los papis de esta bella bebé, Jimena Duque presentó al mundo a su segunda hija, Sky Atkins, quien por cierto ya tiene su propia cuenta de Instagram que cuenta ni más ni menos que con 120 mil seguidores. ¡Felicidades! ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.